Promete Gisela Vázquez 20 mil pesos de apoyo directo a comerciantes formales e informales a fondo perdido a partir del 15 de octubre de ganar la presidencia municipal de Morelia como parte de su eje para activar la economía de la ciudad. Así lo externó la propia candidata del partido Tiempo por México. El día de hoy les digo que a los empleados informales dentro de nuestra administración, porque no es mi administración, es la administración de todos ustedes. Morelia cuenta con más de 10 mil 200 millones que será administrado el recurso público en tres años. ¿Por qué lo digo y lo especifico tanto? Me han dicho que no hable de números. ¿Cómo no le vas a hablar a la ciudadanía de números? Pues qué cuentas claras le vas a dar. La gente tiene que saber que a Morelia le llegan en tres años arriba de 10 mil millones de pesos. Gisela Vázquez tomará 600 millones para activar la economía de todas esas gentes que están desempleadas y no será un préstamo, será un programa de activación a la economía a fondo perdido. ¿De dónde viene ese recurso? Del predial, de los impuestos donde no se nos es auditado ese recurso. ¿Qué se requerirá? Porque me han preguntado, Gisela, ¿y qué se necesita para tener ese beneficio? Solamente tres cosas. Número uno, que su credencial de elector sea con domicilio de la capital, cualquiera de las 14 tenencias, Morelia. Que su comprobante de domicilio sea de Morelia y una pequeña carta escrita con puño y letra. Hay gente que me dice, es que yo no tengo computador, es que ¿quién me la va a hacer, Gisela? Con Gisela Vázquez no se va a ver tanta burocracia, con Gisela Vázquez va a haber cercanía a la gente. Quien conoce a Gisela saben que desde que tengo cinco años de edad soy una persona consciente, soy una persona muy cercana a la gente. En cuanto a los empresarios, prometió destinar tres mil millones de pesos del presupuesto que recibe la ciudad para infraestructura con empresas 100% morelianas. Yo decidí hablarles de esta administración y van a decir, y los empleados formales, Gisela, a los empresarios, a los que tenemos otro nivel de inversión en Morelia, para ellos, ¿qué nos tienes? Para los empresarios formales tendré por lo menos, y lo pueden grabar, tres mil millones de pesos para la infraestructura de Morelia. Necesitamos una modernización en Morelia, necesitamos invertirle al agua, necesitamos invertirle a la educación, necesitamos invertirle a la infraestructura. ¿Por qué tres mil millones de pesos? Porque me dicen que Morelia necesita el 50% de su recurso para la nómina, para no meter a Morelia, a nuestra administración en problemas, se ha estudiado cada peso y cada centavo. Aquí yo no estoy sentada por una ocurrencia, aquí yo represento el grupo de los hombres y mujeres más poderosos de Michoacán, que somos representados por el pueblo. La candidata a la alcaldía de Morelia se dijo convencida de lo que la ciudad necesita, es una mujer gobernando, con una buena administración y cuentas claras. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.